Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar Olivia duerme abrazada a su mona Olivia tiene trenzas que no deja tocar No es hermosa pero donde va pasan cosas Olivia te lo dice con toda la boca Tiene casi treinta pero no se nota No le vengas a contar cuántos pares son tres botas Olivia no se va a poner en tus zapatos Está un poco apurada pero va despacio Puede ser tuya un verano Quererla es un trabajo bastante malo Olivia es un hermoso lío Olivia es un tremendo río Olivia es un hermoso lío Olivia es un profundo río Habrá se visto lo que se ve cuando Olivia sale en rollers Se paran a aplaudirla los camiones Olivia dice que no tiene remedio Pero que en el infierno también hay cielo Y ahí se va a quedar solita con sus discos de bolero Olivia está más triste de lo que piensa Olivia está más triste de lo que piensa Se muere por un hijo y vive de su abuela En su escote hay dos anzuelos Que dicen que ella nadie la vio primero Olivia es la madonna de par que les ama Se carga cinco novios en una semana No la quieras madrugar Le pones un jetty y le dura un round Olivia es un hermoso lío Olivia es un tremendo río Olivia es un hermoso lío Olivia es un profundo río Olivia es un hermoso lío Olivia es un tremendo río Olivia es un hermoso lío Olivia es un profundo río Olivia tiene planes Que no te va a contar No es hermosa pero donde va a pasar cosas Que no te va a contar